Señoras y señores, defendiendo la corona, confirmando su jerarquía en la liga y con el mejor jugador del mundo, Barcelona. Y en esta esquina, demostrando su grandeza y luchando por el honor y orgullo de su público, Real Madrid. Prepárate para el combate final. Este sábado 2 de marzo, el poderoso Real Madrid recibe al imponente Barcelona. Todo en exclusiva, en alta definición, 3D, solo por DirecTV.